Llegó el segundo avance del capítulo 40 de la telenovela turca Gergay, protagonizada por Ebru Sajin y Akina Kinosu. Milan habla con Reyyan en el coche. Dice, mi amor por ti es más grande del cargo que estoy llevando en mi hombro. Tras vemos a Reyyan, le mira con amor, esperanza, y le da un beso de mejilla. Reyyan dice, no vamos a divorciarnos. Vemos a Aslan y Miran juntos. Milan dice, nada puede separarnos excepto la muerte. Y en ese momento ve la foto de Reyyan. Nota que la foto de Reyyan está en la casa de Aslan. Para estar seguro abre el paquete de la foto, ve la foto. Se enoja. Apunta la pistola a Aslan diciendo, ¿por qué la foto de mi mujer está en tu casa? Aslan la mira con los ojos preocupados. Un hombre le dice a Aslan, le sacaste la foto, pero después ¿por qué la engrandeciste? Aslan dice, ¿por qué no? Era una foto bella. No hay nada que atribuir un significado pensar que es algo importante. Tras vemos otra foto de Reyyan escondida en la librería. Reyyan y Miran caminan para quedarse con emoción. El hombre los persigue desde lejos. Los mira con tristeza, melancolía. Dice, hasta hoy no he podido ser un padre para ti pero, a partir de este momento voy a ser Reyyan. Añade, mi hija. Aslan se queda con Saltan. Cuando la ve sonríe, dice, mi madre. También Saltan empieza a sonreír. Al final del avance el padre de Reyyan apunta la pistola a Miran. Reyyan corre rápidamente con mucha preocupación para impedirlo. Él dice, mi hija. Reyyan agarra la cuerda agitando y mirándolos, vemos la sombra de pistola, y tras hallamos la voz del disparo, y Reyyan cierra sus ojos lleno de llantos. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series.